Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Recuerden que este es un espacio que se transmite a través de YouTube, a través de este medio alternativo llamado Canal Nacional de Informaciones CNI, que ese número de teléfono que está a la izquierda, es un número para que utilice el WhatsApp y nos mantenemos en contacto. Si usted tiene información privilegiada, si quiere contacto conmigo, pues es la vía de hacerlo. Recuerden también que mi nombre es Willy Paz y estoy todos los días cuando el reloj marca la UDA. A propósito, tengo nueve minutos retrasados. Tuve ciertos inconvenientes técnicos para salir al aire, pero ya estamos aquí. Esperando que cada día seamos más, que ustedes sirvan de portavoces, si les gusta el espacio, con sus amigos y contactos, pues estamos aquí tratando de analizar la actualidad. Especiales saludos a Giro, que siempre está en contacto con nosotros. Hoy es jueves 26 de agosto del 2021. El año va avanzando veloz. Ya estamos cruzando el segundo cuarto del año y cuando entre septiembre, pues vamos a estar en el tercero. Y el tiempo es así, vuela, relativo, ¿verdad? Para muchos parece que no pasa. Para otros va a volar. Yo le aseguro que el presidente Abinader, el tiempo en este año le ha pasado volando, al igual que a los funcionarios del gobierno. Ellos quisieran que en vez de un año, pues fuera solamente un mes o quince días. Y así mismo como el tiempo le pasa volando al señor Abinader, también en la oposición es lo contrario. Estático ahí. No se mueve. Faltan cuatro años. Faltan tres años. Falta mucho. Y esa es la relatividad de la vida y la relatividad de las posiciones. Bien, vamos a entrar en materia. Esta semana comenzó con un discurso que el ex-presidente Leónel Fernández le dirigiera al país y eso causó un molote terrible. Yo decía ayer que a 36 horas de Leónel lanzar una serie de señalamientos, incluyendo los maquillajes del Banco Central, nadie en el gobierno se había dirigido a él. Y aunque Valdés Albizu no es del gobierno, es del gobierno. Valdés Albizu es del que esté ahí arriba. Si usted no lo quiere creer, miren, es como Judas, ¿verdad? Porque debe estar renegando a Danilo de todas las cosas. Pero muchas de las cosas que hizo Danilo fue avalada y aplaudida por Valdés Albizu. Asimismo, con Abinader pasa lo mismo, con Leónel pasó lo mismo. Y es una persona que es muy capacitada, pero como que a medida que va pasando el tiempo, el ego se le va poniendo grande y es incapaz de que se acepte una crítica. Bueno, el señor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, salió al frente a las declaraciones de Leónel Fernández indicando que el organismo encargado de copilar estadísticas es el Banco Central. Y como tal, lo reconocen entidades internacionales que son las que dictan las pautas para la copilación de estadísticas como son el FMI, el Banco Mundial, la ONU, la OITT, entre otras. Tuvo que cambiar la posición porque ahora dice que el crecimiento no es de 7,7 y pico, sino de 3, por ciento. Margarita Herminda Sotomelo me saluda, dice que está en sintonía. Gracias Margarita, sabemos que contamos contigo. Pues, y es natural, él está celoso de su posición. De esa forma le contesta a Leónel Fernández, que éste había dicho que el Banco Central estaba maquillando cifras y que el impacto de la crisis era mayor de lo que reseñaba el Banco Central. ¿Qué usted piensa? Escríbanme por ahí qué usted piensa, tanto por el chat como por WhatsApp. ¿Qué piensa usted acerca de eso que exclama Leónel? De que el impacto inflacionario, el impacto en adquirir Productos de primera necesidad es más fuerte de lo que señala el Banco Central. Cuando Leónel exclama esto, le pone los nombres, se ponen así, especialmente a Valdés Alviso, que cree que el Banco Central es de él y cree que nadie le puede hacer crítica. Vamos a verlo, a recordar lo que dice Leónel. Ha habido un fracaso en solucionar el incremento de los precios del pollo, pero de igual manera con otros productos, como el arroz, el aceite y las habichuelas. Tampoco se ha logrado mejorar la situación con los limones, las naranjas y los aguacates, y ni siquiera con el arenque o el bacalao. Personalmente, he consultado a algunos vendedores de pollo, quienes me han hecho saber que el precio varía de un día para otro. Así como de un lugar a otro, pero en ningún caso baja de 75 pesos la libre. Más bien oscila entre 85 y 90 pesos, y hay algunos puestos de venta en el Distrito Nacional, donde ha llegado hasta 100 pesos la libre. De acuerdo con las cifras del Banco Central, la inflación acumulada en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas desde agosto del 2020 hasta julio del 2021, asciende en general al 9.84%. Pero hay productos alimenticios donde las salsas superan el 30%, el 40% y hasta el 60%. El huevo se incrementó al pasar de 179 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. La carne de res, que costaba 111 pesos la libra, ahora se encuentra a 152 pesos. El aceite de soya subió de 380 pesos a 626 pesos el envase de 128 onzas. Y las sopitas se incrementaron de 38 a 57 pesos la cajita de 7 unidades. Eso lo dice Lionel en su condición de político y en condición de ciudadano dominicano. Entonces, lo que destapa ya, voy a hacer un comunicado el otro día, como que este señor, el gobernador del Banco Central, es impoluto, inmaculado, que tiene toda la razón, es esto. Vamos a ver si lo ponemos. Cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo de 0.3%. Piense ustedes, de una proyección de crecimiento por rebote estadístico de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%. Se trata, por consiguiente, de un crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de contexto se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística que no refleja la que realmente acontece en los hogares dominicanos. Por eso, el gobernador del Banco Central, cuando Lionel le dice que están maquillando las cifras, se lo toma personal. Y entonces, atina a decir, o desatina a decir, mejor dicho, que el organismo encargado de copilar estadística es el Banco Central y que está avalado por el FMI, por la ONU y por demás cosas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ustedes son encargados de recopilar información, pero usted lo que está es comportándose como un vendedor de ilusiones. ¿Qué tan creíble es Valdés Alviso? Y usted me va a decir, no, un gratinado, tiene tanto tiempo en el Banco Central. Sí, el poder trae eso también. Ahora, Valdés Alviso regularmente hace una serie de reuniones con gente que él paga, entonces son bocinas de él. No son bocinas de Abinadel, ni de Lionel, ni de Danilo, ni de nadie. No, son de Valdés Alviso. Y están diseminados en los distintos partidos políticos y esa gente se mata por Valdés Alviso porque el Banco Central parece que le da mucho cariñito. Así que cuando usted ve a gente defendiendo a capa y espada lo que dice Valdés Alviso, pues, esa gente está así. Porque ¿quién no puede negar que aquí hay una inflación desbordada? ¿Quién? Yo creo que en términos generales Valdés Alviso es un buen hombre. Pero está inflado. Se cree el todopoderoso. Está por arriba de los presidentes. Le está haciendo coro a Abinadel hoy. Como le hizo coro a Danilo y le hizo coro a Lionel. Su pretensión, me imagino yo, es que cuando Abinadel salga en el 24 el que venga también lo deje ahí. ¿Por qué él es imprescindible? Un señor que lo que debe estar pensando ya es en el retiro, en la pensión. Que dicho sea de paso, es una pensión no como la que le va a tocar a usted. Es del 80, 90, yo no sé si el 100%. Un tipo que gana un millón y pico, un millón y medio de pesos mensuales. Más una serie de incentivos. Que eso es otro tema, ¿verdad? Porque si las pensiones de los dominicanos son tan buenas, ¿por qué entonces los legisladores, los presidentes, siendo el que tenga poder aquí, políticos, no se acoge al régimen de pensiones? Porque si es buena es para todos. Y la constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Pero no, no. Todos esos señores que yo les digo, se retiran con el 90 o el 100%. Por ocupar un cargo de cuatro años, ocho años, como mucho. Entonces ahí se ve que el régimen de pensiones en República Dominicana es una vagabondería. Porque los que hacen las leyes, los que la promulgan, no se acogen a ese régimen de pensiones. Tan sencillo, demostrable así. Pero volviendo a el señor Valdez Alviso y su sínfula, ¿qué tan creíble es Valdez Alviso? Yo mencionaba las bocinas que él tiene, porque son los que cubren el Banco Central. Normalmente los medios tienen un personal, entre comillas, capacitado para cubrir la economía. De esta parte, yo creo que maneja un poquito eso. Y les puedo contar que el señor Valdez Alviso de tres meses en tres meses divaria. Yo creo que Valdez Alviso debe renunciar a ese cargo. Porque según los informes que tengo, tiene algunos problemitas de salud que le impiden hacer eficientemente ese trabajo. Y si él se sintetiza, él sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Pues el señor Valdez Alviso, en febrero de este año, en febrero, no de que hace diez años, que si usted lo busca entonces hace diez años va a decir total cosas diferentes. En febrero de este año, él hizo una rueda de prensa explicando que aquí todo estaba bien con la inflación. Oye, y de ahí para adelante es porque se le dio el asunto. Y entonces comenzó a explicar cómo ellos sacan el índice de precios, que metieron inclusive más productos, para darle firmeza a lo que estaba hablando. La inflación en enero y en febrero fue en total de menos de dos por ciento. ¿Usted cree que una gente seria puede hablar así? Pero escuchémoslo para que no crean que soy yo que lo estoy inventando. en febrero de este año. Yo pienso que es oportuno explicar, aunque lo he hecho en otras oportunidades, explicar sucintamente qué hace el Banco Central para calcular el índice de precios. El Banco Central lo primero que hizo fue que cambió la canasta en el mes de en octubre. En octubre. Cambió la canasta, una nueva canasta que tiene trescientos cuarenta y ¿eh? Trescientos 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 artículos. La anterior tenía trescientos 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 y en segundo lugar para calcular ese índice que nosotros damos nosotros hacemos una encuesta de nueve mil hogares, nueve mil ochocientos en establecimientos establecimientos comerciales en todo el país y se hace con una periodicidad continua, a diaria. Es decir, nosotros tenemos encuestadores diarios que a través de una tableta nos envían los precios en cada uno de las provincias y municipios donde les toca a ellos actuar. Ustedes lo oyeron aplicando el IPP y demás. Ahora, fíjense, vamos a escuchar esto porque eso es en el mismo mes de febrero, la misma rueda de prensa, entonces él toca directamente lo que a él le conviene decir de la inflación. Después que él termine yo voy a puntualizar algunas cosas. No es lo mismo el plátano que usted compra en Marahona que el plátano que usted compra aquí. Ni es lo mismo la yuca de moca que la que se come aquí. Entonces, usted no puede decir que el reflejo de los precios es porque el índice de la capital de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo o de la zona oeste, ese índice en algunos establecimientos está muy alto para las personas más vulnerables y más pobres del país. Y el Banco Central da un número, un índice que probablemente muchas personas piensan que no refleja eso que está pasando en la ciudad de Santo Domingo. Bien, eso es cierto lo que él dice. Una yuca producida en moca no puede costar lo mismo que cuesta aquí. Ni un plátano baronero no puede costar lo mismo barahona que aquí. Eso es verdad. Ahora, no se trata de productos agrícolas exclusivamente, se trata de la canasta familiar. cuando usted habla de que la inflación es de uno coma y pico que es dos por ciento usted le está mintiendo a la población. Usted no está metiendo tampoco los productos agroindustriales. Usted no está poniendo ahí las carnes. O es que un individuo lo que tiene es que tiene que comer yuca vacía. El concepto de los PRD aquel famoso presidente que exhortó a la dominicana a comer sorgo un alimento para engordar cerdos. Entonces, usted pone dos o tres productos agrícolos. No puso las otras la yautía la amarilla la esta el macuay no, no puso nada de eso. Entonces, señor Alviso, mezcleros todo, usted no puede poner dos o tres productos agrícolos. Y también, no descarte que en Santo Domingo se vende caro, pero que en el interior del país no. Está con el mismo cuentito que Hipólito Mejí en su tiempo que cuando le preguntaban de la situación a los Paradeí, el que estaba en el este dice, bueno, aquí está para la cosa, aquí está mala, pero en el Cibao está buena. Cuando ibas al Cibao, entonces, le preguntaban al mismo, a otro individuo, no, mira, aquí está para, está frenada la situación, pero la capital está apoyando, y uno con el griterío aquí. Y así sucesivamente ya los cuatro puntos cardinales. Entonces, el señor Alviso está hablando de eso, aparte de que en el Gran Santo Domingo se concentra el 40% de la población dominicana, y usted no va a gobernar para las mayorías, pero independientemente de todas esas cosas, usted sacó los productos agroindustriales. El dominicano no tiene derecho a comer pollo. Dígame usted, el conserje de donde yo vivo, del edificio donde estoy, me estaba contando, pero bueno, es que el pollo no va a bajar. Usted no lo encuentra en menos de 80 pesos, y eso de que importaron, qué sé yo, cuántas mil toneladas. En el discurso de Fernández, él menciona la carne y Perú. Vaya usted a ver qué tipo de carne de 111 a 156, que si usted quiere carne buena tiene que cantearse bien. Entonces, eso no lo habla el gobernador del Banco Central, no habla del aceite, no habla de los huevos, un producto que lo consume todo el mundo, o todo el que lo pueda consumir, de gran acceso en todas las clases. no habla de los embutidos, no habla de los refrescos, de los jugos, todo eso ha subido en una proporción de 20, 25, o 30%. E igualmente los servicios. Entonces, en fin, lo que quiero significar es que si usted retiene un poco lo que dice cada quien, cada cierto tiempo, usted puede llegar a conclusiones. Pero esto es una sociedad ligera, que un día cualquier personaje dice una cosa y mañana dice otra. Eso se da con los comunicadores. Fíjense, hay comunicadores que dicen, este va a ganar seguro, pierde con todos los votos atrás. Y al otro día ni le pide excusa a la gente. Eso se da con los políticos y eso se da con los técnicos metidos políticos. Porque en esa misma intervención que se la voy a pasar mañana, los 10 para no desviar el tema, Valdés Alviso se ha metido a políticos. En febrero le tiró una toallita a Binader diciéndole que ese trabajo que estaba haciendo Binader, que habló con él, que la producción que iba a haber en los próximos meses agrícola era enorme y que los precios iban a descender. Los próximos meses son estos. Usted ha visto que los precios han descendido. Pero fuera de eso, el tipo lleva los precios de la canasta popular exclusivamente a uno, dos, tres rubros agrícolas. Entonces, es como si le estuviera hablando a gente que no razona, que no tiene capacidad de razonamiento y por lo tanto no tienen conciencia. Un vendedor de ilusiones para incautos. Entonces, quiere darle un boche a Leonel porque Leonel le ha señalado los puntos que son. Asimismo, quieren acabar con el senador del PLD, Iván Lorenzo, porque ha puntualizado los asuntos de la deuda. Que el PLD le caiga bien o mal a usted, eso es su problema. Pero de que están diciendo el senador la verdad es cierto. Este gobierno es el rey del endeudamiento. Nadie se había endeudado tanto en tan poco tiempo. Hablando serio, mire que Danilo le dio para allá. Pero, y no lo invierten tampoco, porque ahora quieren justificar una serie de cosas. A Binader en el futuro, si usted le apunta el dinero que va a invertir, él va por, ¿por cuánto? por todos los millones del mundo. 26 mil millones, aquí 100 mil. Lo que se va a invertir aquí, lo va a invertir el sector privado en base a concesiones. Vamos a hablar claro. A concesiones. El gobierno no invierte un chele, ni le interesa, ni tiene cuarto para eso, porque ellos están derrochando el dinero. Escuché al presidente el otro día hablar de que ellos habían cerrado muchísimas instituciones, que no funcionales, pero gastan lo mismo, gastan más inclusive. Entonces, ¿qué hacen cerrando instituciones si están gastando lo mismo? Si el fin de cerrar instituciones es economizar un dinero que no es óptimo en inversión. Eso es. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Nadie lo sabe. El mismo Lionel dijo que en el presupuesto ellos lo que han invertido es 6,5% y el 93.5% ¿a dónde está? Ah, no, que estamos pagando deuda de los PLD. Si son deudados en el mal llévelo a la justicia. Ah, que fulano es un ladrón, llévelo a la justicia. Pero usted quiere dormir a la gente con eso. Usted duerme a los incautos, a esos tipos que en las redes lo defienden a capa y espada, llevándoselo al diablo a ellos, porque ellos están defendiendo eso por un sueldito que le tienen. Pero eso no le va a alcanzar para vivir. Entonces, si usted no se pone en onda, le van a meter todos los impuestos del mundo, porque ahí viene una reforma fiscal, y le van a seguir vendiendo ilusiones de que vamos por el camino de la verdad. Cuando en realidad el concepto del presidente de la república, y lo estoy tratando con respeto, es tener un gobierno rico para derrochar. Un gobierno rico a base de usted. A base de usted por doble vía. O lo sacan en impuestos, porque miren que están bajo este esquema, pretenden hacer una reforma fiscal, o vía preta, que esa llavecita casi se le está cerrando porque han cogido todos los cuartos del mundo. Cuando lleguemos al 100% del Producto Interno Bruto, no nos van a apretar un chele. Y si no prestan al 20%, como lo prestamiste en la calle, para que usted se oriente. Y ya hemos pasado sobre el 70%. De hecho, ayer llegó a la Cámara de Diputados otro préstamo de 80 millones de dólares. Y eso es todo de una fiesta. Por eso Pacheco y Eduardo Estrella están ahí, porque se la buscan para aprobar esos préstamos. y tenemos un congreso liviano, ligero, los que piensan no tienen valor, normalmente, quien está con Dios y con el diablo, los que generan un poco, el resto es un grupo de analfabetos, empezando por los presidentes de la Cámara, especialmente el de la Cámara Baja, que no sabe discernir nada que no sea política, porque él no entiende nada de eso. Eso es así. Saludos a Miguel Rosario y a Fidelina Pichardo, que están con nosotros esta tarde. Esa es la pura realidad. Vamos a un cambio para cambiar de tema, porque es preciso cambiar de tema, y retornamos en breve. Usted no se mueva.